¿Qué tal players? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy Dai y en esta ocasión yo sé que no me pueden ver porque no estoy grabando con la cámara y es algo que les voy a explicar ahorita en un momentito Pero quisiera introducirlos, darles la bienvenida a esta nueva serie que va a ser de Minecraft 1.8.8 que es la última versión me parece Y le vamos a poner al mundo Playerlandia, muy bien, entonces este modo va a ser un modo extremo porque quisiera que fuera muy muy real Todo lo demás lo voy a dejar así, mundo por defecto, no tengo ninguna semilla, lo voy a dejar listo y crear mundo Y en lo que se crea el mundo les voy a explicar rápidamente de que va la serie, porque quisiera que la serie se llamara Forever Alone Porque básicamente va a ser solamente yo contra el mundo y va a ser el mundo extremo, no sé si hay alguien más o si lo hagan muy seguido esto en los mundos extremos Pero me gustaría hacerlo porque siento que, uy miren en donde nos quedamos y ahorita que cargue bien Igual si hay algunos problemillas, como que no se pueda cargar rápido algunas cosillas, me disculpo porque todavía no entiendo muy bien Cómo le podemos hacer para cambiar estos settings Y aquí no sé por qué estoy haciendo esto, déjenme, y miren, ese soy yo Qué mala imitación hago de Jake de Hora de Aventura Daplayer ha obtenido el logro, vamos a ver en las opciones, me parece que aquí en gráficos, ahí está, vientos Volver al juego Entonces, lo que vamos a hacer en este primer videíto y antes de seguir con lo que en serio voy a hacer en Minecraft Es explicarles de qué va bien la serie y por qué es que no estoy grabando con una cámara, mi bella y hermosa carita Que probablemente a ustedes no les interese y tal vez digan, pues no me molesta, ¿verdad? ¿Para qué me estás diciendo todas estas cosas? Ya ponte a jugar Y es lo que voy a hacer enseguida Simplemente se me hace un poquito más difícil grabar con la cámara cuando grabo Minecraft Porque son partidas muy largas Que a veces sí es bueno que se grabe con una cámara Pero a veces he tenido muchos, bueno, no a veces, sí he tenido muchos problemas Cuando intento empezar a grabar Minecraft con una cámara y después es un rollo Entonces, para no hacerse las más largas Si ustedes me dicen, ¿sabes qué edad? Si me gustaría ver tus reacciones, ver tu carita cuando te mueras Porque probablemente eso va a pasar en algún momento de esta serie Y es cuando va a llegar a su fin Ya me estoy quedando sin, digo, ya me está dando hambre Entonces, yo lo haré Es decir, si ustedes me dicen, sí, quiero que pongas una cámara para que veamos cómo juegas Y que no sea nada más con que igual lo haces después O que nos mientes No les miento, chicos En serio, no les miento Lo haré, lo haré O sea, no hay ningún problema Y vamos a empezar con la serie en ese primer capítulo Bueno, obviamente la serie va a acabar cuando yo me muera Porque es mudo extremo Y es cuando se acaba el mundo Vamos a conseguir algo de comida Porque ya me está dando hambre Ey, pollito Una disculpa de antemano ¡Ay, te fuiste! Te fuiste, no te vayas, pollito Discúlpame, discúlpame, chicos Discúlpame Lo tuve que hacer, lo tuve que hacer No tenía de otra Vamos a conseguir algo de maderita Y bueno, también lo que también me gustaría O cómo me gustaría que ustedes participaran en este En esta serie de Minecraft Es diciéndome si les gustaría que esto no tuviera mods O que tuviera mods Y cuáles son los mods que les gustaría que tuviera Porque no tiene ningún mod O sea, no tengo ningún mod Es decir, no tengo ningún modo de juego activado Aparte de lo normal Les debo de confesar Que no conozco muchos mods Conozco muy poquitos Pero yo también por mi cuenta Voy a buscar algunos Que tal vez me gusten Y que piense que les gustaría a ustedes Verlo en la serie Y bueno, pues Pues ya lo verán, ¿no? Pero si ustedes tienen alguna recomendación De mod de Minecraft Pues estaría excelente Que me lo pusieran en los comentarios Y espero, por favor Que a ustedes les agrade esta nueva serie Yo sé que hay muchas series de Minecraft Pero es como cuando dicen Es que ya hay mucha música, ¿no? Pero sí, cada quien la hace su estilo Entonces esto para mí es que Voy a hacer Minecraft a mi estilo Porque siento que Siento que The Player The Player tiene un estilo Tal vez no diferentísimo Pero sí único Ay, no, sí, ¿no? Es lo mismo Y bueno Ya que estamos por aquí Vamos a ver si conseguimos Algo de semillas ¿Saben qué también? No escucho muy bien la música Y ahí creo que Les hice un montón de ruido Pero bueno A ver, a ver, a ver, a ver Aquí podemos agarrar algo de piedra Aunque está un poco peligroso Para ya empezar a cocinar Este pollito que agarré Que creo que va a ser Nos falta bastantito Agarramos esta maderita Empezamos a hacer Las cosas que necesitamos Unos palitos por acá Muy bien Voy a poner ¡Uy! No puede ser Esto En serio que no No le puse semilla Y ustedes vieron que no le puse semilla Me tocó un lugar maravilloso Tengo agua Tengo lava Agarré esta calabaza Tengo agua Tengo bambú Tengo comida Tengo lana Tengo piedra Tengo de todo Ok Muy bien Vamos a poner esto por acá No quisiera también Que se hiciera demasiado largo El video Entonces mis videos A lo mucho van a durar Diez minutos Que ya creo que llevamos Como seis Pero yo creo que Yo creo que va a ser interesante Bueno Voy a hacer lo posible Porque les resulte Divertido ¡Ay! Se fue ¿Saben qué? Esto está muy peligroso Lo estoy haciendo así Alay se va Y no debe ser así Porque estoy en modo extremo Entonces me tengo que cuidar Lo más posible Y hay algo de piedra No Es grava Y bueno También les quería comentar Que En serio Que no Saben que voy por mi mesa de crafteo En serio Que ya tenía un poquito de tiempo Que no jugaba Minecraft Sí sé jugar No me digan Es que no sabéis jugar Sí sé jugar Pero hay algunas cosillas Que ya Pues ya tiene rato Que no veía Y a veces De vez en cuando Juego en En línea Estos modos de juego Que se pusieron tan populares Y como el Sky Wars Y ahorita que está el Egg Wars No los subo Porque en serio Soy malísimo En serio Soy malísimo O sea A veces A veces está empezando la partida Y me matan Entonces De modo que les subo así como Puro de que me muero Y me muero Soy muy malo En esos juegos Pero aquí En el mundo real Sobreviviendo No creo que sea tan malo Y bueno Pues por eso lo subí Por eso decidí subirlo Ah pero les estaba comentando Siempre Siempre les empiezo a decir algo Y nunca Nunca termino de decirles bien De qué se trataba Les estaba diciendo Que Ya tiene mucho rato Que no juego Minecraft Y por ejemplo Estas cositas de las flores ¿Saben que voy a comer el pollo Aunque sea crudo? Me voy a enfermar No, no me voy a enfermar Pero estoy a punto de morir Estas florecillas No existían Cuando yo empecé A jugar Minecraft De hecho Muchas de las cosas Que creo que ahora existen No existían antes Y aquí hay muchas florecitas No sé por qué No sé por qué Estas flores No existían antes Nada más existían Estas rojitas Y unas amarillas Estas amarillas de allá Estas blancas no Estas son como tulipanes ¿No? Supongo que son tulipanes No lo puedo comer No me puedo comer tulipán Digo Digo Allí hay un desierto Y lo que sé De los desiertos Es que en los desiertos Puede haber templos Que nos pueden ayudar Sí, sí, sí Nos pueden ayudar Porque va a haber Muchas cosillas ahí Que podemos agarrar ¿Y esto es un conejito? Son conejitos ¡Ay, no! No puede ser Es un conejito bebé Y me sigue Y me sigue El conejito bebé ¿Será que le gustan Las plantas Los tulipanes? Ah, no Lo planté Y estoy a punto de morir Y ya no Ya no sé Para dónde era Que estaba la comida Allí hay otro conejito Mira, hay de varios colores Estos conejitos No existían Antes no existían Estos conejitos Está muy mono esto Está muy mono Pero eso no me va A dar de comer ¿Será que puedo comer conejo? No, me gustaría comer conejo Van a decir ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! No seas tan así Ahí hay un pollo ¡Ay, sí! Los pollos sí los mato ¿No? Pero los conejos no Lo siento, chicos Lo siento Pero me gustan mucho Los conejos Ese conejo está bien raro Tiene los ojos rojos Bueno, sí Los conejos blancos Normalmente tienen Los ojos rojos Le doy acá Vientos Bueno, ¿saben qué? No voy a ser selectivo Y ¡Ay, no! No, lloran Además lloran bien feo Y no te dan comida Entonces, ¿para qué me los voy a... No te dan comida Nada más lo maté así Yo pensé que te daban comida No, les juro que por eso lo maté Ahora me siento mal Ahora me siento muy mal Prometo Prometo en este principio de la serie No matar a ningún otro conejo Ahí hay algo de piedra Y... Yo creo que en esto nos vamos a quedar En el videíto de hoy Si les gusta, por favor Por favor Háganmelo saber Ya sea en los comentarios O con sus likes Y si no les gusta También háganmelo saber Por comentarios ¿Y eso qué es? ¿Eso es piedra? ¿Qué es esto? ¿Lo puedo picar? Sí, lo puedo picar ¿Qué es esto? ¿Diorita? Les digo que hay muchas cosas Que antes no existían Pero bueno Eso es lo de menos Nos vamos a ir enterando de todo Yo creo A lo largo de los capítulos Y ya me estoy extendiendo un poquito Ya me estoy extendiendo un poquito Pero quisiera Quisiera terminar Este principio de la serie Comiéndome estos pollitos Que acabo de Que acabo de cazar Y yo creo que esto es suficiente piedra Y saben qué No tengo suficiente madera Tengo que agarrar madera Y voy a talar estos arbolitos Para obtener algo de Algo de carbón Aunque con la maderita También podría cocinar Muy bien Muy bien Y no voy a No voy a Bueno, más bien Voy a intentar grabar Lo más que se pueda Cuando juego Pero hay algunas Uy, ¿qué fue eso? Ah, ya me estoy muriendo Ya estoy muriendo Ya estoy muriendo Ok, lo vamos a hacer bien rapidito Vamos a hacerlo bien rápido Antes de morir Aquí lo estoy haciendo en extremo Esto es al extremo Aquí lo ponemos acá Y dejamos que esto se cocine Así Sí me da tiempo 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 Aquí hay carbón vegetal Vientos Estoy a punto de morir Y quiero cocinar las cosas bien Siempre que se puede hacer con madera ¿No? Aida, Aida Tú y tus cosas Sí, sí se puede Y ahí cocinamos el pollito Sí nos da tiempo ¿No? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quieren quedarse a ver la serie? ¿O quieren que me muera ahora mismo? ¿Me muero ahora mismo? ¿O me quedo a ver la serie? Ahí está Ya está el primer pollito Y por suerte No llega nada No llega ningún monstruo Me parece extraño Que no llegue ningún monstruo Vientos Otro pollito Un pollito más Ahí ya casi está Muy bien Y ahí está Este pollito Vientos Nos haría falta un pollito Pero ya no hay nada más Que pueda cocinar ¿O puedo cocinar algunas plantas? No No, no Nada de esto lo puedo cocinar No sé para qué lo agarré Bueno, esta no ya Así nada más Así nada más Y bueno Pues con esta preciosa vista Aquí en esta montañita Que tiene nieve Que deberíamos ir a explorar después Me despido De este primer Primer videíto De esta nueva serie Que va a ser Minecraft Forever Alone Con mods Sin mods Todavía no sé Ustedes lo decidirán Y espero les haya gustado Nos vemos en el próximo video Les recuerdo Yo soy Da Ahí se ven Gracias por ver el video